Te deseo, Víctor Hugo, te deseo primero que me ames y amando también seas amado o amada, y que de no ser así seas breve en olvidar y que después de olvidar no guardes rencores. Deseo pues que no sea así, pero que si es, sepas ser sin desesperar. Te deseo también que tengas amigos y que incluso malos e inconsecuentes sean valientes y fieles, y que por lo menos haya uno en quien puedas confiar sin dudar. Y porque la vida es así, te deseo también que tengas enemigos, ni muchos ni pocos, en la medida exacta, para que algunas veces te cuestiones tus propias certezas, y que entre ellos haya por lo menos uno que sea justo, para que no te sientas demasiado seguro. Te deseo, además, que seas útil, mas no insustituible, y que en los momentos malos, cuando no quede más nada, esa utilidad sea suficiente para mantenerte en pie. Igualmente, te deseo que seas tolerante, no con los que se equivocan poco, porque eso es fácil, sino con los que se equivocan mucho e irremediablemente, y que haciendo buen uso de esa tolerancia sirvas de ejemplo a otros. Te deseo que siendo joven no madures demasiado deprisa, y que ya maduro no insistas en rejuvenecer, y que siendo viejo no te dediques al desespero, porque cada edad tiene su placer y su dolor, y es necesario dejar que fluyan entre nosotros. Te deseo, de paso, que seas triste, no todo el año, sino apenas un día, pero que en ese día descubras que la risa diaria es buena, que la risa habitual es sosa, y la risa constante es más sana. Te deseo que descubras con urgencia máxima, por encima y a pesar de todo, que existen y que te rodean seres oprimidos, tratados con injusticia, y personas infelices. Te deseo que acarices un gato, alimentes a un pájaro, y oigas a un jilguero el gril triunfante su canto matinal, porque de esta manera te sentirás bien por nada. Deseo también que plantes una semilla, por más minúscula que sea, y la acompañes en su crecimiento, para que descubras de cuántas vidas está hecha un árbol. Te deseo, además, que tengas dinero, porque es necesario ser práctico, y que por lo menos una vez por año pongas algo de ese dinero en frente a ti y digas, esto es mío, solo para que quede claro quién es el dueño de quién. Te deseo también que ninguno de tus afectos muera, pero que si muere alguno puedas llorar sin lamentarte, y sufrir sin sentirte culpable. Te deseo, por fin, que siendo hombre tengas una buena mujer, y que siendo mujer tengas un buen hombre, mañana y al día siguiente, y que cuando estén exhaustos y sonrientes, aún sobra amor para recomendar. Si todas estas cosas llegaran a pasar, no tengo más nada que desearlo. No tengo más nada que deseo, no tengo más nada que deseo, pero no tengo más nada que deseo, Gracias por ver el video.